Música Música Copilación de mejores sustos Ana en parte 1 ¡Tío! ¡Joder! ¡Ay, tío! ¡Joder! 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 ¡Tío! ¡Basta ya! Música Música Oye Pero ponme atención Tú sabes que eres el único y que te adoro y eres... ¿Qué estás haciendo? Malditas mujeres Música Os explico la situación Estos son los únicos zapatos que yo tengo ahora mismo Te lo juro, o sea De España solo me traje un par y creo que otros, pero los perdí y los otros ya los había usado tanto que hasta los regalé Pero pusimos solución a eso y me acaban de llegar unas zapatillas nuevas y os juro que estoy como un niño pequeño en Navidad, tío, o sea Odio este tipo de vídeos, pero... Paquetito check Vamos a abrir A ver qué hay Hay tres cajas Vamos a abrirlas Ahí va Ahí va Aaaa 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 Tres Uuuu Uuuu Papá Uuuu 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 Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van Uuuu Uuuu Papá, mirá eso Mirá eso Loco Ahora sí Siiii Llegó El momento Vamos Corre, abre Abre Corre ¿Estás lista? Estoy lista Dale Una, dos Aaaa No, te la apreté man No, man No, te la apretaste mucho ¿Qué hago? Veinticuatro horas Vámonos No, espera No